Solo puedo cantar más, no puedo volver atrás, solo puedo grabar y grabar y grabar y rapear Hasta salir de este agujero, no me importa ¿Dónde está el supuesto amor al arte? Que estoy hablando en el idioma del rapero ¿Dónde está el supuesto amor al arte? Que estoy hablando en el idioma del rapero ¿Dónde está el supuesto amor al arte? Que estoy hablando en el idioma del rapero Es que estos muchachos son raperos, eran raperos Es el rap sin poesía, solo un envase vacío Sin esencia ni mensajes, envases basuras, se lo lleva el río Checa lo que digo, no te hablo de estilo niño Pido contenido, anécdotas, ni una vida al filo Mas si no has vivido poesía, con que cargarás tu arma Serás huesos y carne sacando versos sin alma Mi mar no está en calma, mis 23 años Volví a quedarme solo, mis viejos amigos son extraños No puedo perder más, solo puedo ganar más No puedo volver atrás, solo puedo grabar más No puedo perder más, solo puedo ganar más No puedo volver atrás, solo puedo grabar Y grabar, y grabar, y rapear hasta salir de este agujero No me importa lo material, solo importa el rap es lo primero Entiende lo culero, soy un purista rapero Y no me importa su opinión He, he, ho, he, condecora, con honor Y el que no lo crea, reteme un freestyle para acabar con su orgullo Dentro de mi hábito un maldito demonio No peleas contra uno, no soy un tipo cualquiera Y ni lo dice, hace ni asfalto No me gusta la polémica, la considero insulto Puto, si no aprecias mi arte a la primera ni lo intentes Esto es rap para entendidos, pa' bandidos delincuentes Pa' los que están desde siempre Pa' los que están desde siempre Pa' los que están desde siempre Nuevo León pega fuerte, ojete ¿Dónde está el supuesto amor al arte? Estoy hablando en el idioma del rapero ¿Dónde está el supuesto amor al arte? Estoy hablando en el idioma del rapero ¿Dónde está el supuesto amor al arte? Estoy hablando en el idioma del rapero Cuando el oponente se relaja, yo me contraigo Y cuando se contrae, yo me relajo